El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están Todos Uno TV aquí en el cartódromo de Ciudad Vita? En algún momento en nuestros videos de YouTube, nosotros promocionamos al autor opiniero. Muchos se preguntarán quién es. Entonces, yo voy a dejar que él en parte diga sus logros, pero lo único que voy a decir yo en este comienzo de este pequeño reportaje, es decir que es uno de los dos argentinos, de los jóvenes argentinos, que en el mes próximo estará en el circuito de Le Mans, en el Mundial de Karting. Bueno, Lautaro Piñeiro tiene algunos logros y yo quiero que él, que ha subido muchas veces aquí al podio, en el lugar más alto. De llegar primero en una categoría muy difícil y en la cual muchos, muchos corredores de todas, pero de todas, de todas las categorías han tenido un comienzo en Karting antes de ir a Fórmula 1, Turismo Carretera, Rally y tantas otras categorías del mundo de los fierros. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contanos. Contanos a aquellos que hoy no están en el mundo del karting. ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son los campeonatos que has ganado? Bueno, la verdad que empecé hace 6 años, a la edad de 9 años. El primer logro lo tuve acá en el regional de karting en el 2011. Para el siguiente año logré quedarme con el campeonato de la Rotats, Minimats. Para el tercer año logré el pez gordo, por así decirlo, y salí campeón del campeonato argentino de karting en la categoría Pre-Junior. El año siguiente pude defender el 1 y salí campeón en una categoría mucho más profesional que la Pre-Junior, que es la Suam Junior. Y bueno, con ese logro, logro irme al mundial de karting a Francia en el Le Mans. ¿Cómo viene la adrenalina de saber que vas a correr en un circuito que es histórico, que es un emblema, es un emblema para todos los corredores de todas las épocas? Bueno, la verdad que es un orgullo para mí que como peloto argentino me lleguen al mundial. Estoy muy contento con todas las pilas enfocadas en el mundial. Y bueno, deseo y espero que me vaya muy bien. Yo sé que con mi manejo voy a andar adelante y bueno, veremos qué pasa. Sabemos que detrás de tuyo, cada vez que vos te sentás al volante, hay un equipo, ¿no? ¿Quiénes conforman tu equipo? Mi equipo está compuesto por Juan Sánchez, jefe de equipo, Carlos Guerra, mi alcánico y bueno, Ernesto Vergara, que es un amigo que siempre nos da una mano. Sabemos que tenés tu club de fans, que tenés una cantidad de jóvenes que te siguen, que se meten en las redes sociales y siempre te están alentando, ¿no? Sí, la verdad que sí. También me enorgullece que pelotos de lo que vendría a ser la escuela del karting me vean como un ídolo siendo tan joven o estando en una categoría profesional como el TN, el Super TC2000, el Top Race. Así que bueno, espero seguir con mi carrera deportiva y seguir sumando más fans. Todos se deben preguntar, ¿cómo puede ser que de tan joven a alguien le gusten los fierros? No venís de, por así decirlo, no venís de una familia de corredores, no venís de una familia de deportistas, sin embargo, ¿cómo nació esto? Sí, la verdad que mi familia no es de este ambiente, mi papá jugó con la 10 en Independiente, en las inferiores y nada, no continuó por el colegio más que nada. Yo por suerte estoy ajustado con el colegio y con el karting me inspira a seguir porque sé que tengo un futuro acá y bueno, ojalá que se me... Empecé, como dije, a los 9 años en la pista de alquiler de Interlagos, en Mar del Plata. Fue un día raro, no era tan cercano a mi papá, eran más de mi mamá que otra cosa. Pero bueno, mi mamá insistió a mi papá de que vayamos a hacer cosas de padre e hijo, común, algo normal. Y bueno, yo no me animaba hasta que terminé aceptando. Fuimos a esta pista de Interlagos, vi, me había gustado, pero no me animaba a andar unas vueltas en un karting, no sabía ni que existía. Y bueno, mi papá me compró un boleto para hacer una carrera y me gustó. Fuimos ese día, al día siguiente también, y bueno, así empezó todo. Claro, detrás de cualquier joven, cualquier niño, a veces por una inquietud se comienza y hay una familia que responde atrás y que apoya, ¿no? Sí, la verdad que mi familia es incondicional para lo que es el karting, siempre me apoyó. Y la verdad que es un ambiente no solo automovilístico, sino para pasarla en familia, comer una sábado, los domingos, la verdad que es muy lindo. Yo tengo que hacer una infidencia. Cuando Lautaro, yo lo conozco de hace tiempo, cuando Lautaro comenzaba a correr, en el casco tenía algo muy particular. Era el único piloto de su categoría, que llevaba una publicidad muy especial, ¿no? Decía, dioses y de Gregorio de la Ferrere. Y realmente llamaba muchísimo, muchísimo la atención a todos. ¿Cómo puede ser que un obispado esté auspiciando a un joven? Bueno, la verdad que somos muy católicos, estamos muy metidos en lo que es la iglesia. Mi papá empezó a trabajar con el obispo Suárez, una excelente persona. Todavía seguimos con una relación muy grande, nos pegamos mucho a él. Y nada, así comenzó todo. Cuando empecé también a correr en karting, era monaillo. Durante tres años, ayudaba al obispo Monseñor Suárez. Y nada, además del karting, me gustaba ayudar en las misas. Bueno, tanto es el apoyo y la retribución por parte nuestra... ...en esta alegría de que un joven esté haciendo sus primeras armas, que ya no son sus primeras armas. Ya tenemos un camino ya iniciado con logros, con proyectos, con sueños. ¿Qué edad tenés, Lautaro? Tengo 15 años. 15 años, joven. Bien, nosotros vamos a estar también en Le Mans. Vamos a entregarle a Lautaro una remera con el logo de nuestro canal. Que vamos a pedir que la luzca en el circuito Le Mans. Le deseamos, pero lo mejor. Tanto a él como al otro representante. Son dos solamente los argentinos que van. Solamente dos. Uno es Lautaro Piñeiro y el otro es... Franco Crivelli. Franco Crivelli. Por lo tanto, son los dos únicos jóvenes. Recuérdelo. No sea cosa que dentro de un par de años los tengamos en otro podio mucho más... pero mucho más altos y dejando bien sentado el deporte y por sobre todas las cosas, la conducta deportiva, los logros, lo que hace el deporte. Formar también, ¿no? Formar jóvenes, formar profesionales y por sobre todo también entretenimiento, pasión a todos aquellos que siguen los fierros. Desde aquí, nosotros le deseamos lo mejor. Le decimos que vamos a estar alentando. Vamos a esperar imágenes que nos manden desde Le Mans con algún pequeño reportaje, notas. Vamos a mantenerlo informado sobre todo lo que vaya ocurriendo con él. Que al margen del resultado va a ser una experiencia descuento e inolvidable. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Ya estamos recaudando para ver qué sucede allá y aportar lo más que se pueda. Él dijo recaudando. Todo esto se hace a pulmón. Como muchos deportes, como muchos deportes, como muchos emprendimientos, lo vamos a decir. Si usted quiere acercar algún auspicio para que su empresa, su marca se encuentre en Le Mans, no dude. No dude en comunicarse con nuestro canal a través de nuestro mail. Info arroba todosunotv.com.ar Síganos en las redes sociales a través de todosunotv. Y desde aquí, desde el cartódromo de Ciudad Evita, le decimos adelante, Lautaro. Y con ustedes seguimos con todas nuestras transmisiones. Le recordamos que muy pronto nuestras producciones, las producciones de todosunotv, estarán en la televisión digital abierta. En TV Clip. Pero eso va a ocurrir en 20 días y con varios tipos de programas. Desde ya, muchísimas gracias. Mucha suerte. Dale, muchas gracias. Quisiera agradecer a todo mi equipo, Carlos Guerra, Néstor Vergara, a toda mi familia. A Cristian Tejera por los excelentes motores. Ya que con él conseguí los títulos argentinos. Y el campeonato regional del karting el año pasado. Y a la constructora Peñel. Bueno, nos despedimos. Y gracias por todo. Seguimos, como siempre, en Todosunotv, en www.todosunotv.com.ar Hola, amigos de Todosunotv. Les quiero agradecer por la remera. La estaré luciendo en el Mundial de Karting a partir del 9 de octubre. Nos mantendré informados sobre todas las actividades y los resultados que tendremos. Muchas gracias. Hasta luego.